Somos de los que pensamos que el uso medicinal de la marihuana es importante ante los avances médicos y científicos. También de los que vemos sin prejuicios el uso recreativo o lúdico de la marihuana. Y esta visión se deriva no sólo de los diferentes estudios que han analizado la relación tan importante que tiene que ver con la cannabis y la reducción de la violencia en los países en donde tenemos narcotráfico o también en el impacto positivo en el tratamiento de ciertas enfermedades en el caso del uso medicinal, sino más bien en el papel que tiene el ejercicio de la libertad ante el Estado de Derecho con reglas muy claras de lo que podemos y no podemos hacer en una sociedad que debe de tener su base en la libertad.